Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver los criterios de divisibilidad del 7, del 8, del 9, del 10 y del 11. Así que vamos a ello. El criterio de divisibilidad del 7 nos dice que un número es divisible entre 7 si la resta entre el número sin la cifra de las unidades. Y el doble de la cifra de las unidades es 0 o múltiplo de 7. Vamos a verlo en este ejemplo. 4.506 me dice que tengo que restar la cifra que hay hasta las unidades sin incluirlas, pues 450 menos el doble de la cifra de las unidades. En las unidades tenemos un 6, el doble es 12, por el resto 12. Hago la resta. Si esta resta es múltiplo de 7 o 0, es divisible. Pero 438 aún es un número grande para que yo sepa a simple vista si es múltiplo de 7. Pero vamos a aplicarlo otra vez. Cojo el número hasta las unidades, sin las unidades, que es 43, y le resto el doble de las unidades. El doble de las unidades es 8 por 2, 16. Hago la resta, 27. Ahora sí, 27 puedo saber si es múltiplo de 7 o no. No es múltiplo de 7, así que como la resta de todo esto que hemos realizado no me da múltiplo de 7, no es divisible 4.506 entre 7, ¿vale? Parece un poco complicado, pero con la práctica enseguida pilláis este criterio. 875, lo mismo. Cojo el número que hay hasta las unidades sin incluirlas, que es 87. Y le resto el doble de las unidades, que es 5 por 2, 10. Esto me da 77. Anda, 77 ya a simple vista sé que 77 es múltiplo de 7, porque es 7 por 11. Así que este sí, este número sí va a ser divisible entre 7. 6951, lo mismo. Cojo el número que hay hasta las unidades. Es 625. Y le resto el doble de las unidades, 2 por 1, 2. 625-2, 623. A simple vista, yo no sé si ese es múltiplo de 7. Voy a volver a realizar el proceso. Cojo el número que hay hasta las unidades y le resto el doble de las unidades, que es 6. ¿56 es múltiplo de 7? Sí. Así que este número sí es divisible entre 7. Vamos con el criterio del 8. El criterio de divisibilidad del 8 nos dice que un número será divisible entre 8 si sus tres últimas cifras son ceros o múltiplo de 8. Vale, así que vamos a fijarnos en las tres últimas cifras del 43.000. Como son tres ceros, este número sí es divisible entre 8. Fácil. Vamos a ver ahora 82.400. Nos fijamos en sus tres últimas cifras y vemos, ¿400 es múltiplo de 8? Sí, porque 8 por 50 es 400. Así que, genial, este número entero también será divisible entre 8. El criterio de divisibilidad del 9 es parecido al del 3. Si sumamos sus cifras y nos dan un múltiplo de 9, el número será divisible entre 9. Así que vamos a sumar las cifras de este número. Bien, sumamos 1 más 2 más 2 más 2 más 8 más 5. Vamos a ver qué nos da. 1 y 2, 3 y 2, 5 y 5, 10 y 8, 18. 18 es múltiplo de 9. Sí, 9 por 2 es 18. Así que como este es múltiplo de 9, quiere decir que este número sí es divisible entre 9. Muy bien, vamos a hacer lo mismo con el 8.042. Cogemos sus cifras y las sumamos. El 0 es tontería sumarlo. 8 y 4, 12 y 2, 14. ¿14 es múltiplo de 9? Va a ser que no. Como no es múltiplo de 9, este número no es divisible entre 9. El criterio de divisibilidad del 10 es el más sencillo de todos, creo yo. Nos dice que un número es divisible entre 10 si termina en 0. Así que simplemente vamos a fijarnos en estos números. Si termina en 0, este termina en 0. Si es divisible entre 10, este no termina en 0. No es divisible entre 10. Así de fácil. El del 11 es un poco más complicadete, ¿vale? Dice, un número es divisible entre 11 si la suma de las cifras de posición par, la posición par es este. Esta es la posición 1, esta es la posición 2, así que es posición par, esta es la posición 3, esta es la posición 4, es par. Pues dice, si la suma de estas cifras se le resta la suma de la posición impar y ese resultado es o 0 o múltiplo de 11, entonces el número es divisible entre 11, ¿vale? Vamos a ver un poco este jaleo en que se concreta. Vamos a hacer la suma de las cifras pares, en posición par, perdón, el 0 y el 8, que es 8. Y las de la posición impar, esta es la posición 3 y esta es la posición 1. Pues 9 más 1, 10. Ahora tengo que hacer la resta de las de posición impar con las de la posición par. Y me sale 2. Este número que hay aquí es el que me tengo que fijar si es 0 o múltiplo de 11. 2 no es ni 0 ni múltiplo de 11. Así que este número no va a ser divisible entre 11. Y lo sé sin hacer la división. Vamos a ver aquí. Vamos a coger las cifras en posición par, en la posición 2 y en la posición 4. Tenemos estas dos cifras, las sumamos, 5 más 0 es 5. Y vamos a coger las de la posición impar, la de la posición 1, la de la posición 3 y la de la posición 2. Es decir, 6 más 8 más 2 nos da 16. Si hago la resta de ambas, 16 menos 5 es 11. Este número es múltiplo de 11, así que eso quiere decir que todo este número sí es divisible entre 11. Sin hacer la división, sé que al dividirlo entre 11 me va a dar exacto. Aquí están, hemos visto estos criterios, que junto con los del otro vídeo, hemos visto un poco los criterios que se suelen, los que más se suelen utilizar. En realidad, los que más vais a necesitar van a ser los criterios de divisibilidad de los números primos a la hora de factorizar, os van a ser súper útiles. Así que aquí los tenéis. Existen muchos más, pero estos son los que más se utilizan. Espero que practiquéis mucho para llegar a controlarlos y que os facilite mucho la vida para no tener que realizar siempre las divisiones con números grandes para ver si son divisibles o no. Ya hemos visto cómo funcionan estos criterios de divisibilidad. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.